¡Suscríbete al canal! Si nuestras vidas están marcadas por el destino, el mío era haberte conocido aquel día. Esa ha sido mi única razón para vivir. No importa lo que me vayas a decir, estoy segura de que un día me amaste. Y tengo menos conocimiento de ello. Por tanto, el día de hoy quedará grabado siempre en el corazón de quien tanto te quiere. Y cuando llega el momento de lucharme, ese corazón batirá las alas en libertad y surcará los cielos para estar a tu lado. No he soñado, he soñado que cumplías tu destino y alcanzabas la inmortalidad. Pienso rezar por ti cada día, mi eternidad. Riva.